Para este video vamos a narrar nuestra experiencia en el DOOM Festival Ayayay ¿Sabes qué? Conorrea este festival está re horrendo Esto es épico Es un momento épico ¿Por qué es épico? Si nos regraban es por algo Yo se lo sé que estoy loco hijo de puta ¿Qué tal tu primera vez en el DOOM? Bro pues hasta ahora estamos iniciando Entonces esperemos que pase el tiempo Vean a quién nos encontramos Ahora sí comienza la barra Ahora sí, ahora sí Bueno este video lo iniciamos En esta vila tan larga Con este man de acá ¿Cómo están muchachos? Bueno por allá está mi cédula Obviamente las estoy censurando Gracias Con gusto que estés muy bien Gracias Chao A ingresar a este evento a ver qué onda Lo primero que vamos a hacer Es mirar los tipos de stage guy por acá Vean estamos con estos locos de aquí Este sí tiene toda la pinta de un festival ¿Para qué? Está chévere Hay dos de stage Nosotros en este momento tenemos entrada general Vamos a ver si hacemos lo posible para pasarnos por allá backstage No sabemos cómo lo haremos Pero se puede Y pues estaré documentando lo que pasa en esta fiesta Ya lo sabes ¿Qué tal su experiencia en este festival? Bueno parce la verdad la verdad la verdad Nosotros no hemos dormido nada Llevamos 24 horas sin dormir Bueno la verdad yo estoy muy cansado La verdad que iba a acostarme un ratito a dormir Para en la noche reponer fuerzas Y seguir con eso porque está una chimba Si no que yo estoy muy cansado Bueno muchachos Acalar a gan ya lo saben Parce yo hace 3, 4 años Ya conozco el tecno ¿Sabe qué gonorrea este festival? Está re horrendo gonorrea Que chimba el barrio ¿Sabe qué barrio? Pero elegante Como una experiencia en el DOOM bro Mi primera vez ¿Qué tal tu primera vez en el DOOM? Bro pues hasta ahora estamos iniciando Entonces esperemos que pase el tiempo Y yo te digo más tarde Después de unos cuantos shots Por la mierda Nosotros vinimos a grabar Lo que hacemos en la parra Bueno acá tenemos al que nunca falla ¿Gualdrón? ¿Por favor? Buena Gualdrón Ay, 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 ay Ya J es Nos vinimos al DOOM Festival ¿Qué tal ha estado? Velo, velo Malo H Malo H A ver, le traigo sus pasos Sus pasos No, pero es que se nos de baila Esta es mi primera vez en un evento de estos de solo tecno Usted debe de todo gomelo acá Diz que yo me veo gomelo Harry Cavi no fue para el mensaje de Face Solo Fercho Este es épico Es un momento épico ¿Por qué es épico? No sé, pero lo estoy grabando Si lo estoy grabando es por algo Yo solo sé que estoy loco Y Juan Pum Pregunte y grite ¿Cómo la has pasado en el DOOM? La verdad hasta el momento está muy parchado El testo estaba chispa Es mi primera vez Entonces Vamos bien Es la primera vez en el DOOM Sí, es mi primera vez Entonces vamos bien Ya empezó anochecer Y el evento se pone bastante bueno ¿Cómo lo ves? Está bueno Está bueno Me traje un guarachero al DOOM Nos trajimos un guarachero al DOOM Ay, ay Entonces lo vean haciendo esto Lo pela al cuadrón Ahora sí te pudo fue bueno Ay, ay, ay Ahora sí se prendió el evento Sí se apagó el DOOM con este evento Nos tomamos este pequeño espacio Para que vean Cómo es por fuera el DOOM Este evento está muy chimba ¡Sale! En este momento vamos a ir al otro stage A ver qué tal está Uy, se es melo, melo Ay, ay, ay Oigan, esta parra es de un me gusta Aunque acá se lo venía a grabar La verdad está buena Bueno, ya descanto ¿Cómo va? Yo no sé si me siento mejor Ahora sí para arrematar Saben qué Yo tengo mucho frío Pero qué va a pedir caballero Bro, voy a pedir Yo creo que un vasito de agua Para la C, para la C Una ya lejos está pagando con la manilla y todo Un chico gáncer Vean a quién nos encontramos Un chico gáncer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!